¿Qué onda gente? Bien, hoy es Dannaway Contender Series Hoy martes, es el último de esta temporada El último capítulo, el último martes Dannaway Contender Y bueno, se dieron un montón de contratos Este año Creo que el primer día Fue el único que no dieron A casi todos Contratos Pero bueno, se dieron unos 20, 30 contratos Hoy pelea Bonical vs Donovan Beard Bonical la semana pasada La semana pasada no, perdón Creo que peleó hace un mes más o menos, es peso medio La pelea Peleó y arrasó en un minuto Con el contingante Y ahora pelea bueno Contra Donovan Beard Que tiene un récord de 7 y 1 Esta puede que sea más difícil que la anterior Más que nada por La racha de victorias Que tiene el contingante Pero El momio Y las apuestas Está 2.800 De favorito Creo que ni Adesanya Ha tenido este Este momio Esta cantidad de De puntos a favor Eso habla de la fe que se le tiene A este muchacho Que debería ganar Debería ganar No sé si arrasar como la anterior vez Pero sí pelear Bueno, él es una estrella en Estados Unidos Por el lado de la lucha Cambio Si no me equivoco Nacional varias veces Y bueno Es Es de esperar Que Que tenga una buena carrera Dentro del UFC Ganarse o no Yo creo que le van a dar un contrato igual Espero que gane Porque Es una estrella Y le sumaría muchos puntos A A A Al UFC Y bueno A él mismo Él Ya está Va Antinizando Que bueno Va a ganar obviamente Eso cree Y Que quiere pelear Antes de que termine el año Estamos en septiembre Podría pelear tranquilamente En diciembre En cartelera principal Y Esa es la fe Que se le tiene Y que se tiene Él mismo A 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 Bueno Después hay una Otra pelea Pero Pero bueno Es la última Acuérdense que el Dark White Tiene cinco peleas Y Y la última Va a ser El cierre De Bonnykal Contra Este Donovan Beard Yo voy a ir Obviamente Con Bonnykal Espero que Haga lo que hizo La semana pasada Tiene un récord De 2-0 En realidad Encima Tiene dos F***ing Peleas Pero Es tan bueno Que Ya lo Tienes Ya lo planteas Para Para más Esa es la La realidad Así que nada Por ahí dejarlo Vean el Contender Y Disfruten Un par de peleas